¿Por qué Lakitu odia grabar a Mario de frente, wey? ¿Es porque estoy prieto? ¡Hola, mafres! Bienvenidos al episodio final de Super Mario 64 Randomizer. Gente, cuánto tiempo ha pasado de esta serie que nomás no se acababa y justo el día de hoy ha llegado su final. Después de tantos niveles randomizados, después de tantos niveles madreadísimos del desorden, ha llegado el momento de ponerle final a esta serie. Lamentablemente, como ya habíamos visto en episodios anteriores, nada más una estrella fue la que se nos fue y Mario, sé que estás cansado, pero vele el lado bueno, este es el último episodio. Mario, ¿te puedes parar por favor, concha tu madre? Y como ya había comentado, pues en este episodio vamos a ser el último nivel y vamos a sacar la última estrella que parece ser posible sacar. Como ya vimos también, el lugar es bastante agradable, no se ve tan oscuro, no se ve tan siniestro, no se ve tan bowser, así que de hecho de momento no parece haberse cosas randomizadas porque vi que esta moneda estaba en su lugar, esta otra moneda también está en su lugar. El final no se randomizó más que el fondo. Permítame un segundo, vamos a escuchar la música del nivel final antes de irnos. Ok, para serles honestos, no sé qué canción es, o sea, se escuchaba un poco, hubo una parte donde se escuchaba muy y taretetetetetetetetetetetetetetetetetetetet, pero esta canción está aquí. Está muy loco, uy, 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 cuidado, 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 cuidado. Está muy loco, no reconozco la melodía. A lo mejor si ustedes la reconocen si me lo pueden poner acá abajo en los comentarios es que estaría agradecido. No se randomizó nada, wey. O sea, entonces voy a encontrar todo, todo, todo lo del Bowser en su lugar, Ahí está la vida, están estas Moneas, pero loco, esto no se Randomizó nada, a ver, espérate que a lo mejor En el Bowser final Ahí sí que hasta las bombas están Randomizadas, te imaginas, como si fuese Un verdadero desafío final Aguanta que a lo mejor en el final es cuando Vemos la randomizada, quién sabe Pero bueno gente, como les digo, de verdad Quiero ofrecerles una enorme disculpa Por lo mucho que se ha Demorado esta serie, yo sé que no era para tanto O sea, bien pude haber Terminado esta serie muchísimo Más rápido de lo que debía, pero Pues para la gente que no sepa, esta serie Inició cuando recién estaba Graduado, también empezó cuando Estaba buscando empleo, entonces Este, pues han cambiado muchas cosas Desde aquel entonces Muy bien, desde aquel entonces, entonces Pero lo que quiero oír es que Pues han pasado muchas cosas Desde que inició esta serie, o sea, cuando inició esta serie Ya también estaba teniendo unos Proyectos, bien Estaba teniendo ya también unos Proyectos personales que Que requerían tiempo, pero que Yo sabía que podía mantener junto Con las series, más sin embargo pues Surgió el milagro de que conseguí Un empleo, conseguí trabajo Mi primera chamba Pues ese trabajo también me ha Consumido algo de tiempo Pero pues también ha valido la pena Porque gracias a eso pues Hemos tenido la forma de tener Detallitos nuevos aquí En el canal, otras cosas Este, un poquito más Como normales, como Digo, hemos logrado conseguir Algunos juegos gracias a todo esto Y pues ha pasado un montón de cosas ¿Y por qué dejé tanto de lado Super Mario 64 Randomizer? La verdad, honestamente Pasaron muchas cosas, como les digo Si recuerdan en episodios anteriores Les había dicho que El emulador estuvo fallándome Muchas veces, a veces no me Reconocía el control, a veces no dejaba Que se escuchara el juego, que de hecho Ahorita que he grabado estos últimos dos episodios Espero que se esté escuchando, güey Que no haya sido un fail Pero han habido también Les digo problemas técnicos Han habido problemas de tiempo Solamente en dos ocasiones No seguí grabando Por culpa del bajo ánimo Que tenía Por el tema de las monedas Y aparte por otras cosas personales De hecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok, sí, ya me faltó una moneda Pensé que me había saltado una Pero pues eso, gente De verdad Me impresiona, honestamente Tengo que decirlo Me impresiona Lo que ha logrado esta serie Es increíble Porque aunque haya tardado mucho En llegar un episodio A los videos les iba Pero increíble Era impresionante O sea De verdad Les encantaba esta serie Yo los maltrataba Sin darles una dosis De Mario 64 Randomizer Y les pido una enorme 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 disculpa Yo creo que esta serie Hubiese sido muchísimo más De lo que fue actualmente Entonces Sí Por esa parte Les pido una disculpa Pero espero Espero de verdad Que para el próximo proyecto Pues sí me echen la mano Y pues bueno, gente Aquí estamos viendo La última estrella De la serie La estrella 119 Has encontrado Mi precioso Precioso Bebé ¿Dónde habías estado? ¿Cómo puedo agradecértelo Mario? Oh, ya sé Con este nuevo episodio Oh Tengo esta estrella Tómala Es mi eterna gratitud Ok Creo que su bebé Se refería a las ocho monedas Y me Recompensó con esa estrella No lo sabremos Pero bueno Venga No se randomizó nada Espérate la música Ay, no No La música infernal Para el final No Para leer esta señal Párate enfrente de él Y presiona B Sí Así como lo estás haciendo Cuando tú quieras hablar Con un Koopa Troopa O otro animal Párate justo Enfrente de él Y hazlo Por favor Recupera las estrellas Que robó Bowser O se selló En este En esta maldición ¿Por qué te digo esto? No tengo ni idea Pero ya quiero que se come What the fuck Me dio el consejo Del primer Primer letrero Que hay en todo el juego Oh no Oh no Oh shit A ver Tony Concéntrate Es el episodio final Y es la batalla final Al mismo tiempo Así que cuidado Oh no vi No vi las ondas No vi las ondas No se mostraron Ok Oh desperté A ver Tony Has jugado este juego Miles de veces Y te estás volviendo Manco ahorita No es momento De ser manco Es momento De ganar Es momento De acabar con esto Porque ya hemos Causado Bueno No yo Pero Me entienden Pero Ya hay que acabar Wey Ahí estamos Y perfecto Primer tiro Logradísimo Ahora Vamos por el segundo tiro Que esto es más sencillo Que la concha Su madre Wey Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pero perfecto Bien Tony Esto era lo que queríamos Queríamos movimientos pro Queríamos movimientos pro En un nivel final Queríamos ver Este nivel de acción En el final Y por último Vamos a tener El último golpe final Oh 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 No llegó Ok está muy lejos Está muy lejos Ok no pasa nada No pasa nada Perfecto Ok aquí estoy cerca Ahora Por favor Esa canción Wey Que desesperante Wey Vamos A la de una A la de dos Y a la de Tres Bien Bien Bueno La tercera es la vencida No sé si hace falta Tanta fuerza Y Perfecto Loco No te voy a sacar Como aquel en vivo Wey Mi pesadilla Siempre Pero venga Es un honor Volverte a ver La princesa Y yo Y bueno Todos Hemos sido atrapados Dentro de este castillo Dentro de este castillo Y en sus paredes Bowser ha robado Las estrellas de poder Yo no soy Bowser ¿Por qué me mataste Mario? Y aparte Usando su poder Creó unos mundos En las pinturas Y en las paredes Por favor Recupera Recupera Las estrellas No se las lleves Al perdonero Oh no ¿Quiere decir Que en esta serie Yo siempre fui El villano? ¿No era Bowser? ¿Por qué Bowser Tenía esos dianos? A menos que No sea Bowser Wey Nunca fue Bowser Hijo de puta No me digas Que la zorra De Quick Fue el que planeó Todo esto La zorra De Quick Wey La zorra De Quick En las dos carreras Nos hizo la maldita Wey En las dos carreras Nos hizo la maldita Wey Él era el verdadero Bowser Ok Menos mal Sabemos esto Y esta va a contar Como la estrella 120 A pesar de que No lo ponga en el marcador Pero bien Se acaba esta serie Señores Hemos terminado Super Mario 64 Randomizer En su legal 100% Y así es como vamos Con el poder De las estrellas Por favor No se las des A la zorra De Quick Por favor El fondo Es el del desierto Wey A la ma Carbonizó Todo el reino Ok Hay un árbol Allá arriba Hay dos árboles Wey A la bestia Pasó un chingo De tiempo Que crecieron árboles Y la princesa Y la princesa No está randomizada Ok Eso pasó también En la serie anterior Pero no pasa nada Ahí estamos Hemos salvado A la princesa Princesa Por favor Cuida las estrellas No se las des A la zorra De Quick A menos que usted Sea la zorra De Quick Ya no confío En nadie Wey No se quien Darle las estrellas De poder Ok Ya Calmémonos Un momento Y disfrutemos De esta Hermosa Hermosa Quiero ver Como va a ser Lo de la gorra Wey Vete a ver Uy Vino Así Eso Mario Que le pasó A tu cabello Mario No estoy muy seguro Que lo haya restaurado Yo veo Vegetación Creciendo a su alrededor De nada Princesa Oh yeah Wah Oh 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 Ahí estamos Gente Se ha terminado Esta huevada Se ha terminado Se terminó Gente Se terminó Lo logramos Nos la rifamos Gente Hasta aquí llega Super Mario 64 Randomizer Temporada número 2 Tony va a ser temporada Número 3 Cálmatelas 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 Por favor Ha sido bastante Pero que bastante divertida Esta serie A pesar de como Les había dicho De que Hubo muchísimos problemas Para grabarlos Aún así Me encantó Haber grabado Esta serie Siento que Este fue Un poquillo Superior A la anterior En cuanto a Progreso A lo mejor No sabría decirles Si a momentos Memorables Quién sabe Yo creo que Está muy peleada En ambas series Pero de verdad Como les digo Gente De verdad Muchas muchas Gracias por haber Seguido esta serie A pesar de Todos los problemas Que se presentaron A pesar de que Se ausentó En múltiples ocasiones Esta serie De verdad Muchas gracias Por darle Su seguimiento Por recibirlo Con las brazos abiertos Honestamente Seguir haciendo Mi juego favorito En estos tiempos Wow O sea Es súper loco Esto O sea Porque Se va a morir Uy Que mal Que no lo vimos Morir Pero creo que A lo mejor Si murió Ese Bully Uy por dios Aquí se originó La canción Del demonio La canción Maldita Pero bueno Gente De verdad Muchas gracias Por haber visto Esta serie Yo como les digo Me divertí Muchísimo Haciendo esta serie Es una lástima Que a pesar de todo Lo de la randomizada No nos Nos quitó El pingüino De su lugar Este Nos quitó La probabilidad De sacar el 100% Pero hey Casi lo sacamos Todo el 100% Eso es un Súper Súper Ultra Mega Buen avance Y pues Para próximos proyectos Que se viene Pues bueno Yo quiero traer Más juegos de Mario Entonces Hay que Pausarle a las randomizadas Y seguir jugando Más Mario Así que Oh por dios Este lugar Que horrible Yo creo que Este lugar Con ese fondo Cansa más Wey Creo que cansa Igual Al mismo nivel Que TikTok Ay Pero bueno Gente Ha sido Un súper esfuerzo Todo Este juego De verdad Que se Se las ingenió El juego Para causarnos Sufrimiento Pero Lo hemos superado Hemos Ahí está Mira Aquí si teníamos A Charles Martinet Wey Y como dice Por favor Corpame la pista Buena Que rolón La concha De su madre Wey Salió una mariposa De tu vestida Ok Dejamos De randomizadas Y vámonos De aquí Ahí estamos Ahí está Gracias a ti Mario Por esta randomizada Que nos han entregado Gente De verdad Espero que hayan Disfrutado esta serie Que se le hayan Pasado muy bien Y nos estaremos Viendo en las próximas Series ¿Qué va a tocar Para la próxima? No lo sabemos Solamente el tiempo Lo dirá Cuando llegue Su respectivo proyecto Así que gente Yo me tengo que retirar Porque más adelante Tengo que trabajar Así que Vamos cerrando esta serie Y de verdad Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Por favor Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Comenten acá abajo ¿Cuál fue su momento favorito? Como siempre Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video sorpresa Y manitos Espero verlos A todos ustedes En la próxima aventura ¿Quién sabe Qué vayamos a ver En la próxima aventura? ¿Quién sabe Qué fumada Nos vamos a encontrar? ¿Quién sabe Qué tan rancio Será la próxima serie? Solo el tiempo Lo dirá Así que muchas gracias Por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero See you next time Adiós Thank you so much For playing my game